¿Cómo están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Senado Noticias Central en este día jueves 29 de marzo. Estos son los titulares. Presidentes de comisiones entregan sus prioridades a portas de que vuelva a comenzar el trabajo legislativo. Expectativas por eventual crecimiento del informe de política monetaria que se dará a conocer este lunes. Con los alegatos orales de Chile y Bolivia concluidos, la Corte Internacional deberá emitir un fallo. Conozca cómo opera este tribunal. Al senador Alejandro Navarro por primera vez le tocará presidir dos comisiones de forma simultánea. Será vivienda y transporte. Nos dijo cuáles son sus prioridades para ambas carteras y lo propio hizo la senadora Carolina Goitsch, que será la encargada de presidir la comisión de trabajo. Vea el informe a continuación. Reafirmó su posición sobre un tema que volvió a ser contingente y que se debatió en la anterior legislatura. Para Carolina Goitsch, la objeción de conciencia en materia de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo solo debería regir para las personas y no las instituciones. La senadora, que representa a Magallanes, volverá a estar en la Comisión de Salud, que estará presidida por Guido Girardi, que mantiene a sus integrantes, salvo la inclusión del socialista Ravindranath Quinteros. Carolina Goitsch también expresó sus prioridades en la Comisión de Trabajo, una instancia que le tocará presidir durante este año. Vamos a discutir el tema previsional, que es un tema central durante estos próximos cuatro años, no solo para nuestros adultos mayores y cómo mejoran sus pensiones, sino también para las mujeres, para las personas más jóvenes, cómo tenemos un sistema que sea más justo, efectivamente, en materia de pensiones. Temas como la igualdad salarial entre hombres y mujeres, que hoy día uno dice su mínimo ético en nuestra sociedad, eliminar esas brechas. La Comisión de Salud recibirá al ministro del Ramo el martes, mientras que la Comisión de Trabajo hará lo propio el miércoles. Quien asume una doble responsabilidad es el senador Alejandro Navarro, quien por primera vez presidirá dos comisiones, Transportes y Vivienda. Yo quiero solo adelantar, que es de mi interés avanzar con el gobierno, una normativa que permita la edificación en madera en Chile, tanto en viviendas como en edificios. Eso requiere normativa, requiere debatir sobre el uso de la madera en viviendas. Más económica, la madera está subutilizada en Chile como un material de vivienda, hay cierta desconfianza a la gente, pero quiero decir que en el mundo entero, Canadá, Estados Unidos, las mejores, más caras y más demandadas viviendas son de madera. La Comisión de Vivienda recibirá el martes al ministro Cristian Monqueber, mientras que Transportes definirá su horario de funcionamiento el mismo día. Otra comisión que quedó definida es la mixta, que el lunes deberá constituirse y elegir presidente con la finalidad de zanjar las discrepancias entre ambas cámaras sobre el proyecto de identidad de género. Los integrantes de la Cámara Alta en esta instancia serán Adriana Muñoz, Juan Ignacio La Torre, Alejandro Navarro, Jaqueline Van Rysselberghe y Felipe Kast. Y este lunes la Comisión de Hacienda del Senado conocerá el informe de política monetaria que entrega el Banco Central. Existen expectativas de crecimiento en torno al 3 y al 4%. Los detalles de lo que es la antesala de la presentación de este informe los vemos en la siguiente nota. Es su primer informe de política monetaria y POM del año. El Consejo del Banco Central elevó su proyección de crecimiento económico del país para este año entre el 3 y 4% en comparación al rango entre 2,5 y 3,5 previsto en diciembre, al tiempo que por primera vez se hizo una proyección del PIB por tres años. Para 2019 pronostica un crecimiento de entre 3,25 y 4,25% y del 3 al 4% para 2020. Con ello la actividad crecerá por sobre su potencial durante varios trimestres, cerrando la brecha de actividad a comienzos de 2020 para convencer así hacia una trayectoria tendencial. La institución pública entregó los datos en su página web para mayor claridad y de forma más interactiva. Datos que serán analizados por los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado el día lunes. Es destacable en esta proyección o en estas cifras que la recuperación del crecimiento ha sido especialmente notoria en los sectores no mineros, lo cual da una idea de una sostenibilidad importante en el tiempo. Estos datos conducen a un aumento en el rango de crecimiento desde 2,5 a 3,5 a 3 a 4%. Según el Banco Central, este será el primer año de crecimiento de la inversión, tras cuatro años consecutivos de caídas, aunque sigue la preocupación sobre el estancamiento de nuestra creación de empleo, asalariado privado y menor dinamismo de los salarios nominales. Asimismo, la entidad proyecta un crecimiento de la inversión en maquinaria y equipos, porque la apreciación del peso habrá abaratado las importaciones de bienes de capital y va a ser un incentivo para elevar la inversión en este aspecto. Plantea que si bien es posible que este ciclo de crecimiento de la actividad exceda temporalmente su potencial, un aumento más sostenido requerirá políticas y reformas adecuadas, como acelerar el crecimiento de la productividad y el capital humano. Datos que serán conocidos por la Comisión de Hacienda en el ex Congreso Nacional en Santiago desde las 10.30 horas este lunes 2 de abril, que usted podrá ver a través de las pantallas de TV Senado. Sabemos que Chile y Bolivia no son los únicos países que han acudido a la Corte Internacional de Justicia, este organismo judicial dependiente de la ONU. ¿Quiénes componen la Corte y cómo funciona? Es algo que vamos a conocer en la siguiente nota. Pasaron cinco años para que Bolivia y Chile se encontraran en el Palacio de la Paz en Holanda. El proceso fue largo, estudio de la historia y recopilación de antecedentes, los que luego fueron presentados ante los miembros de la Corte Internacional de Justicia. La demanda marítima interpuesta por Bolivia tiene por objetivo comprobar que Chile ha incumplido la obligación de negociar una salida soberana al Océano Pacífico, algo que el país interpelado intentó desacreditar. En cada una de sus intervenciones, apoyado por el equipo de juristas nacionales. Así es como Bolivia describió la situación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987. En distintos momentos, Chile se ofreció a restaurar el acceso de Bolivia al Pacífico, pero en última instancia renegó de sus compromisos. Bolivia ha presentado un caso de hipérbole y distorsión. Bolivia ha representado a Chile como que asfixia a Bolivia. Bolivia mantiene su solicitud de una orden por la que declare que Chile tiene la obligación de negociar para llegar a un resultado específico. Esto no está en consonancia con el fallo de la Corte sobre las objeciones preliminares en 2015. Simplemente esto confirma que Bolivia no ratificó la declaración conjunta de Charaña. Por lo tanto, no es un punto a favor de Bolivia. Desde el 19 al 28 de marzo se realizó la etapa oral de esta demanda. Cada país tuvo nueve horas repartidas en tres días para entregar sus planteamientos. Todo finalizó con las dúplicas de Chile. La memoria de Bolivia, que es el símil de la demanda, trata de, a partir de diversos hechos, tratar de establecer que se configura esta obligación de negociar un acceso soberano al mar. Pero cada punto planteado por Bolivia fue respondido por los abogados y el agente chileno. La conclusión es clara. Chile no contrajo ninguna obligación jurídica de negociar, y menos una de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia. Dos, las falencias de la argumentación boliviana quedaron hoy y en estos días al descubierto. En estos alegatos, nuestra presentación jurídica ha desarticulado totalmente los argumentos en que Bolivia pretende fundar una obligación de negociar, tanto uno por uno como a sí mismo en su conjunto. Con la fase escrita y oral de la demanda concluida, solo queda esperar que el tribunal concede los Países Bajos, se pronuncie. Deberá analizar la consistencia de los argumentos presentados y deliberar. Pero ¿por qué las naciones acuden a esta instancia judicial? Su jurisdicción y competencia viene dada por el consentimiento de los estados. Es decir, no ocurre como sucede en el ámbito interno, donde los tribunales ordinarios de justicia realizan la función jurisdiccional a partir de una potestad que viene del Estado, ¿no es cierto?, sino que acá justamente los estados consienten, ¿no es cierto?, someterse a la jurisdicción y a la competencia de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial de las Naciones Unidas. La componen países miembros de la ONU y son ellos los que pueden recurrir a esta instancia, aunque también existen excepciones. Está compuesta por 15 miembros elegidos democráticamente por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Pueden ser reelegidos, pero no se permiten más de dos integrantes de la misma nación. Hay una competencia contenciosa, donde existen conflictos entre estados relativo a la interpretación del derecho internacional y también existe una competencia consultiva, en donde el tribunal, ¿no es cierto?, se pronuncia sobre los aspectos jurídicos de una determinada cuestión, de una determinada materia. Bueno, en este caso, en el caso de Bolivia versus Chile, ¿no es cierto?, estamos en presencia del ejercicio de la competencia contenciosa. En este sentido, ¿qué es lo que podría pasar cuando la Corte se pronuncie? La obligación de negociar es una obligación de medios, no de resultados. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que Chile va a cumplir con esa obligación sentándose, como se dice coloquialmente, sentándose a la mesa con Bolivia, pero el resultado es incierto. Si la Corte estima que existe una obligación de negociar, eso no implica consecuencialmente o automáticamente de que va a existir una salida soberana al mar, como pretende Bolivia. Algo que conoceremos en un plazo no menor a seis meses, tiempo estimado para que la Corte Internacional de Justicia de la Haya emita un fallo respecto a la demanda marítima que actualmente mantiene enfrentados a Chile y Bolivia por una salida soberana al mar. Esta semana es de carácter regional y los senadores van a cada una de sus circunscripciones a realizar trabajo en terreno. Sin embargo, en la nueva legislatura ya hay algunos proyectos que se han debatido en la sala. En resumen, junto al periodista Cristian Reyes. ¿Cómo están? Les habla el periodista Cristian Reyes y quiero hacerles una cordial invitación para que nos reunamos este fin de semana largo a recordar los principales hitos que nos dejó la Sala del Senado durante este mes de marzo. Por ejemplo, la definición en lo que fue la contienda de competencias entre Contraloría y la Corte Suprema por el régimen previsional de la DGAC, el despacho del proyecto sobre convivencia vial y el análisis para el texto que fomenta la actividad física en nuestros colegios, entre otros puntos. Recuerde, este fin de semana un resumen mensual de la actividad de la Sala del Senado durante este mes de marzo. Con esa invitación del periodista Cristian Reyes nosotros nos vamos sin antes hacer una invitación a que nos sigan nuestras redes sociales tanto en Twitter como también en nuestra página web www.senado.cl donde hay varias entrevistas, por ejemplo una entrevista al senador Carlos Montes presidente de la Cámara Alta y también, por cierto, nuestro canal de YouTube donde usted podrá encontrar todas nuestras ediciones de Senado Noticias tanto en su versión central como en la versión AM donde existe todo el trámite legislativo el trabajo que se ha realizado en las últimas semanas y también entrevistas a los senadores por ejemplo, varios de ellos que se han incorporado al Senado durante la nueva legislatura la senadora Luz Evansberger Jimena Órdenes, José Urán y David Sandoval por ejemplo, los invitamos a que también puedan conocerlos nosotros nos despedimos los dejamos invitados a que sigan en la sintonía de nuestro canal nosotros en Senado Noticias nos reencontramos el próximo lunes que tenga muy buenas noches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!